¿Por qué te fuiste tú de mí? Hoy, con mis recuerdos caminando, pensando cómo sucedió, si fue la vida o fue mi amor, lo que rompiera nuestro encanto. Hoy, siento mis días más amargos, pensando en que me equivoqué, más tarde es, y bien lo sé, tú ya me fuiste de mi lado. ¿Por qué te fuiste tú de mí? Si yo te amaba tanto, tanto. Todos mis besos te los di, todos mis sueños compartí, y ahora me quedo ahogado en llanto. ¿Por qué te fuiste tú de mí? Si yo te amaba tanto, tanto. Dijiste que me equivoqué, o diste tiempo para ver, que eras en mí lo más amado. ¿Por qué te fuiste tú de mí? Si yo te amaba tanto, tanto. Todos mis besos te los di, todos mis sueños compartí, y ahora me quedo ahogado en llanto. ¿Por qué te fuiste tú de mí? ¿Por qué te fuiste tú de mí? Si yo te amaba tanto, tanto. Si yo te amaba tanto, tanto. Si yo te amaba tanto, tanto. Dijiste que te equivoqué, o diste tiempo para ver, que eras en mí lo más amado. ¿Por qué te fuiste tú de mí? ¿Por qué te fuiste tú? Gracias por ver el video.